Buscando una aventura Es mi primera vez aquí, así que feliz Bueno, pero ya sos parte de la familia Porque toda tu familia ha pasado por aquí Así que la verdad, estamos recontra contentos De que vos también ahora seas parte de Un Buen Día ¿Ligada al arte desde siempre? Sí, ya desde muy pequeña Yo soy egresada del Instituto de Danza de la Provincia Así que bueno, he hecho toda mi carrera ahí Y bueno, en esta instancia ya celebrando de alguna manera Lo que es la apertura de mi estudio personal Así que por eso es que me acerqué Para poder mostrar un poco lo que estamos trabajando Obviamente, nosotros Y este es el lugar Este es el lugar donde tratamos de darle el espacio O la apertura A todos aquellos que tengan un poco de arte En este caso la danza Para mostrar, ¿no Janina? Así que obviamente que sos recontra bienvenida ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver un fragmento Un adelanto de lo que va a ser el día de mañana Nuestra muestra anual Nuestra obra se llama Cinema Show Dance Lo vamos a presentar acá en el primer piso De la Auditoria de la Casa de las Culturas Y inicia a las 18 horas A las 20 horas Y bueno, lo que van a hacer ahora Es porque el Cinema Show Dance Está basado en películas de ayer y hoy Que hoy nosotros podemos reconocer Con solamente escuchar la música Donde se explaya mucho Todo lo que tenga que ver con el tema de la danza Y las músicas modernas En primera instancia vamos allá al año 2000 Basado en la película de Center Stage Con una canción muy movidita De Jambro Cuay Y van a bailar invitados Que son alumnos míos también De la Escuela de Danza de la Provincia Pero en esta oportunidad Vienen como invitados De Lispea Danza Teatro Conjunto con Danza Creativa A presentarse aquí Muy bueno Tu estudio se llama Danza Creativa Danza Creativa, sí Y también das clases en otros lugares Por supuesto, sí Tenemos varias actividades ahí Para niños, jóvenes y adultos Y estamos ubicados en Ameguino 1646 Ameguino 1646 ¿Hay algún Facebook Algún número de teléfono Para inscripciones? Lo pueden encontrar en Fanpage Como Danza Creativa O si no, también en Facebook O si no, también tienen la página web ¿Qué hacemos? ¿Paramos en el verano? ¿O hay un pequeño parate? Una pregunta, buenísimo Seguimos Continuamos todo el verano Con todas las actividades Aparte de eso No solamente les damos Lo que sea clásico, contemporáneo y demás Sino que damos actividades Para los adultos Gimnasia para la tercera edad Zumba, aeróbic, tai chi, yoga Ah, todo Sí, por eso se llama Taller de Arte Corporal Este tiene varias actividades Destinados a todas las personas ¿Sí? Muy bueno De acuerdo a patología que tenga O a las necesidades que quieran En la parte física Bueno, ¿cuál es la dirección De Simula de Nueva? Así sale acá en el Zocalito Ameguino 1646 Ameguino 1646 Bueno, para todos Para Hugo Nelson Lacaballel Que le encanta la zumba también Y para ponerse Para las chicas Atención Chechu Porque a usted Además de la dieta Le falta un poco de actividad física Olvidate Olvidate Súper invitado Todos invitados Chechu Me falta Me falta movimiento Ahí está Ahí está Escucha esta musiquita Para meterte con Tutti Bueno Vamos a mostrarlo a Dani Sí, dale Ahí están los chicos Entre ellos están Kimmey, Matías, Marisa Ireneo, Florencia Y Ailén Bueno, ahí está ¿Cómo arrancamos? ¿Eso se ubica? Sí ¿Pero qué van a bailar? Y esto que te estaba diciendo Ah, ¿todo esto que me dijiste? No, van a bailar Center Stage Claro Pensé que era parte Pensé que era parte Del espectáculo Son fragmentos de la obra De Cinema Show Dance Que presentan mañana Olvidate Por favor Pone Play DJ Ustedes adelante primero Acomódense Ahí está Y largamos Dishockey cuando usted quiera I know this anger Is heaven sent So I've got to hang out On my hang-ups Cause I'm a buggy I feel so helping Hey, hey It's just an instant Good reaction That I get I know I've never Ever felt like this before I don't know what to do But then that's nothing new Stop between hell And I want I need a kill We'll make it through Hey Dance All the nasty things And people say Dance But I'm gonna make it anyway Dance Can't even my heels tonight Baby You know This Is my real guy So much Can't even my heels Yeah Gonna dance Gonna dance my blood Hush away tonight Dance Dance DJ And I'm gonna do that Dance I'm gonna do that Dance Yeah That's what I'm DJ Come on Kids You know That's what I'm Lary I'm gonna do that Yeah DJ And I'm gonna do it I'm gonna do that Let's Dance And I'm gonna do that Come on The house Day I'm gonna do that Dance ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias! Tremendo, tremendo. Y esto es solamente un grupo, un grupete de alumnos. Ahora me quedan los más chiquititos que están ahí dando vueltas. Los vamos a meter también porque quieren presentarse en televisión. Antes vamos a ir al panel mientras nos vamos acomodando nosotros acá porque tenemos un montón de gente, ¿no? Y ahí, ¿quiénes vienen ahora? Ahora viene el grupito de Jazz Infantil, que son las más pequeñas, que ronda alrededor de los 8 a los 12 años. Ellas van a presentar lo que es una película muy conocida de Vaselina, allá John Travolta y Olivia Newton-John. Ojo, 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 ya acá hay otro movimiento, acá hay que moverse un poco. Mirá, ¿cómo chucho? Y después van a traer, así como tenemos trabalenguas, también hay trabalenguas en movimiento y las chicas les van a mostrar unos pasitos que hacen con las manos, ¿viste? Que ellos tenían en sus coreografías como muchas cositas así juguetonas. Era difícil seguirlos, ¿eh? La verdad que estaba complicado seguir acá todos porque hay que... Esto es para un escenario recontra-amplio, ¿viste? Es que... Para poder entrar acá y poder mostrarles a ustedes divertirse, pues son chiquititas, hay que disfrutar del carisma y de la gracia. Igual van a volver, igual te vamos a volver a invitar a que vengan acá, así que quede tranquilo. Una buena alternativa para este verano entonces, para aquellos que no sabemos qué hacer con los chicos, o yo no sé qué hacer en el verano, o necesito, no sé, tengo 99 años y quiero pasar a ponerle un poco de ritmo. Sí, sí, nosotros ahora vamos en todo lo que es el verano, vamos a estar brindando distintas actividades, no solamente basadas en lo que es el movimiento, sino vamos a también brindar talleres alternativos de guitarra, de canto, comedia musical, pero todo a través de la página, ellos van a poder estar al tanto de cuáles son las nuevas actividades que vamos a brindar en el verano. Muy bien, Johnny. Así los chicos pueden estar con algún ejercicio, con el carácter. Hay que seguir con actividad, mi amor, el verano, ¿sabes lo que es? Bueno, vamos a los números de lotería y después vamos a llamar a todas las chiquitas aquí para que cerrar. Para cerrar este programa que la verdad que está muy, pero muy bueno, recontra movido. Y nos vamos a pasar un poquito, perdón, diré. Bueno, señores, aquí está Janina con nosotros, la vamos a sumar al programa el día de hoy. Así que no es este Ivano Blanco Vallejos, pero el programa lo cerramos con semejante belleza, igual que nuestra conductora, que hoy está descansando. Bueno, Johnny, muchísimas gracias, en serio. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Un lindo programa, la verdad, que me costó mucho venir, porque no es mi ámbito, pero estoy muy feliz. No, pero muy bien, la verdad. Excelente. Recontra suelta, muy bien, ¿no? No, 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 me encantó. Me encantó venir y principalmente es importante, ellos son los principales protagonistas. Yo solamente como formadora los acompaño y tratar de llevar este mensaje, que es muy importante poder expresar a través de la danza y del movimiento. Me encanta, me encanta en serio. Aplausos para Janina Cordero, para todo este grupete de danza creativa que cierra el programa con nuestras chiquitas, ellas son de la clase de ya. Ahí va, dale. ¡Aplausos para Janina Cordero, para todos ustedes! ¡Aplausos para Janina Cordero, para todos ustedes! Es bugi, 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 shumi, shubab, shubab Chen, 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 shubab ¿Qué más podemos pedir? Oh, 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 oh Salir a disfrutar, la vida en libertad Los sueños a tu edad Son pura realidad Y puedes encontrar a quien tú esperas Oh, 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 oh Rama, lama, lama, kadinga, kadinga, don't shua Shuala, wala, kibigi, boom, da boom Chen, 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 shua Bip, da, dip, da, dip, shua Saluri, bugi, 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 shumi, shua, shua La ma runa la misma La ma rara Swar Chima Chima Chema Chim Chima Chima Suap, dip, 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 suap, sa, bubibut Bugi, 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 sugi, suap, suap, sa, na, 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 na Ay, di, 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 da, bubam, bam, luma, salam, bam, bub I passo, passo, wamba, uba, bam, bam, bub Unidos todos, no nos podrán separar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!